Tanto sueño vivir en Miami y ganarme cuatro grame, ay, 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 que felicidad, hasta salsa voy a bailar, tanto sueño vivir en Miami y ganarme cuatro grame, ay, 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 que felicidad, pasando domingo a celebrar, soñar es gratis, no le des mentes, te pones pa' eso llegar presidente. He de gira que quiero estar por Estados Unidos, México y Canadá, cómprame una casa con jacuzzi y piscina, que la puerta se abre al escuchar la bocina, pi, 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 mi Ferrari que está aquí, con mi video en MTV y en HTV, me veo 3D, ay, mamá, que lindo celebrar, hay cuatro grame y me voy a ganar, contrato de película llegarán, de Europa y de China hasta de Yucatán, por la ayuda de Dios eso llegará, lo pondré en agenda, así será. Cuántos sueños viví en Miami y ganarme cuatro grame, ay, 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 firmando autógrafos a todo el mundazo, qué heavy sería eso, ¿eh? Cuántos sueños viví en Miami y ganarme cuatro grame, ay, 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 yo vecino de Pitbull y de Enrique Iglesias, dame lupón. Cuántos sueños viví en Miami y ganarme cuatro grame, ay, 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 después está la gente riéndose de cualquier cosa que yo digo, claro, eso es famoso. Cuántos sueños viví en Miami y ganarme cuatro grame, ay, 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 así me dejan de cobrar pa' sonarme, eh, dame el que desecho. Oye, ya me compraré un avión, cantaré con Jennifer López y con Jorge Celgón. Ey, no te creas más, eso no está muy lejos, eso pronto llegará, la diferencia subirá, en premio los nuestros me van a premiar. La aviota de oro en Viña del Mar, es un saco de premio que me voy a llevar, la llave de la ciudad, de seguro me van a dar. Muchísima gente van a criticar la envidiosa y los falsos seguros vendrán, pero un regalito le tengo guardado, facture la luz, pagar ese del carro. Cuando empecé no me quisiste ayudar, ahora que soy vecino de Obama, tú quieres celebrar, ¿verdad? Brom, 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 una motora es que ando yo, brom, 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 soñar es gratis, mi señor. Tantos sueños viví en Miami y ganarme cuatro grame, ay, 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 ay. Eso es fácil, nada más que ponerse pa' eso, pa' aquello y pa' todos los otros. Tantos sueños viví en Miami y ganarme cuatro grame, ay, 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 ay. A compartir video en Facebook y en YouTube, es que no hay cual para otro. Tantos sueños viví en Miami y ganarme cuatro grame, ay, 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 ay. Pero si tú trabajas duro, eso va a llegar, llévate de mí. Tantos sueños viví en Miami y ganarme cuatro grame, ay, 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 ay. Alex Malagunda, la diferencia urbana. Vamos a dejarlo con Mambo, yo me voy por la piscina. Bien. Vamos a dejarlo con Mambo. Gracias. Gracias.